Cuando Messi se lesionó ante el Sevilla se hizo el silencio en el Camp Nou. Inter y Real Madrid eran los siguientes enfrentamientos y el argentino no iba a estar presente. Dos semanas después hay dos grandes noticias. La primera de todas es que Leo Messi vuelve a una convocatoria y estará con el equipo en Milán. Y la segunda que el conjunto azulgrana no ha cosechado ninguna derrota y gran parte de culpa la tiene un jugador, Luis Suárez. El uruguayo se ha echado el equipo a la espalda y se ha visto su mejor versión. De los nueve goles que lleva el Liga, seis los ha marcado en los tres últimos partidos. Anotó un gol ante el Sevilla, un hat-trick ante el Real Madrid y un doblete contra el Rayo Vallecano. Clave para la remontada en Vallecas y además hay que decir que ella es pichichi en la Liga. Pero también hay que destacar la papeleta de todo el equipo y sobre todo la de los laterales. Jordi Alba sigue con su racha de asistencias y ya son seis las que lleva al igual que Suárez y que Messi. Y Sergi Roberto dio el pase del tercer gol a Suárez que dieron los tres puntos al Barça ante el Rayo Vallecano. Messi viajará a Milán con el resto de sus compañeros pero sin el alta médica. Serán el último entrenamiento en tierras italianas cuando decida si está listo para enfrentarse al Inter de Milán o si bien espera al partido de Liga ante el Betis.